A la redacción de yucatán.com.mx nos llegó el siguiente vídeo en el que muestra la detención de varias personas luego de protagonizar una riña en el predio marcado con el número 325 de la calle 3I entre 20 y 22 del fraccionamiento Juan Pablo II, sección Renacimiento. Según el reporte, dos personas, entre ellos una mujer, estaban golpeando con un bate metálico y a punta de patadas al señor Alejandro Martínez Moines, quien según los dueños de la casa Celestino Quintal Rodríguez y Rosa Luceli Ushul no les había cubierto la renta. Debido a que Alejandro Martínez sufre de diabetes por los golpes perdió la sensibilidad de sus dos piernas. Los vecinos, al ver la salvaje golpiza de la que era víctima, intervinieron para ayudarlo, justo en el momento en el que llegó la policía quien se llevó detenidas a 10 personas, entre ellas Celestino Quintal y Rosa Luceli. Don Alejandro Martínez, de 42 años de edad, se encuentra ingresado en el hospital Agustino Orán, en donde el diagnóstico de los médicos es reservado, ya que el agredido requiere de una operación urgente debido a que tiene fractura fragmentada en la pierna izquierda y requiere de reconstrucción de los huesos de dicha extremidad.